Quiero estar, dígale cerca de ti, cerca de ti, y refugiarme, y refugiarme bajo tus alas. Quiero estar cerca de ti, cerca de ti, amado mío, amado mío, eres mi abrigo, quiero estar cerca de ti. Y refugiarme, y refugiarme bajo tus alas. Quiero estar cerca de ti, cerca de ti, amado mío, eres mi abrigo. Dios, tu presencia me transforma. Gracias, Señor. Derrama tu gloria, dígale en mí, en mí. Derrama tu gloria, derrama tu gloria en mí, en mí. Derrama tu gloria en mí, Jesús. Hermano mío, este es un momento especial, es un momento de recogimiento, es un momento para encontrarte con Él que ha sido anunciado hace un instante. Es el momento de decirle al Señor, has hecho tantas cosas en mi vida, pero quiero, Señor, que las sigas haciendo. Hoy mi corazón se abre a tu gracia, a tu gloria. Has venido a encontrarte con Él, has venido a este lugar una vez más a descubrir la grandeza y la misericordia de tu Dios. Por eso con este canto le decimos a Dios, llénanos de tu gloria, de tu gracia. Quiero estar junto a ti, quiero estar junto a ti, no hay nada mejor, Señor, para mi vida, para mi historia, para mi caminar, que estar junto a ti, que estar junto a ti. Vamos, dígale una vez más, con todo el corazón. Quiero estar, dígale cerca de ti, cerca de ti. Y refugiarme, y refugiarme, bajo tus alas, bajo tus alas, cántele a Él. Quiero estar cerca de ti, cerca de ti. Amado mío, amado mío, eres mi abrigo, eres mi abrigo. Dios, tu presencia. Dios, tu presencia. Dios, tu presencia me transforma, me transforma, derrama tu gloria en mí, derrama tu gloria aquí, derrama tu gloria. ¿Qué tal si se lo decimos juntos, derrama tu gloria aquí, derrama tu gloria en mí, derrama tu gloria en mí, derrama tu gloria. Dios, tu presencia. 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 Dios, tu presencia.